muy divertida realmente bienvenidos no estoy en facebook y a todos un gran hermano si es como la gran hermana la gran ángeles con la cámara entonces eso me ha costado a mí todos ustedes veían todo el funcionamiento que de acá hay acá acá o sea los días que estoy acá cuando estoy afuera de clase en clase en clase en clase no sé si es tan divertido no sé qué más les guste no sé veremos vamos a probar el gran hermano hola sil hola marina hola a todos por acá muy bien número catorce vamos a grabar el dinero número 14 ya son millonarios todos espero yo espero todas mis expectativas de que tengan dinero y listo cerremos del club ya está no voy a poner mucha expectativa y listo así todos son mis quienes millonarios ya muy bien levanten sus manitos 14 días listo no 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 pasa nada entonces nos retiramos dejamos abandonamos wow dice número 4 yo también estoy sorprendida y aparte con todo lo que está pasando lo que se está moviendo no hice ese videíto del fajo de dinero y no saben toda la repercusión que tuvo eso no 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 se dan ni idea obviamente voy a hacer el de quemar dinero no me lo roben que lo estoy contando cuando hagan de quemar dinero que ya lo hice en otra época ese sí ya sé que dispara al palo pero no quiero poner toda la ficha en el mismo toda la carne y el sabor de golpe voy poniendo hoy una cosita otra pero eso movió energía cri 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 dice sabrina no sabrina bienvenidos todos entonces este es el club del dinero número 14 espero que hayan hecho sus deberes qué es el dinero para ustedes qué es el dinero vamos despierten para los que están ya de noche y por dormir o los que están de madrugada después no duermen en toda la noche están súper estimulados y como los chicos ya que es el dinero ya puede probar la magia dice que más es posible qué es el dinero un problema donde sea un problema lo que más percibo un fastidio un drama energía dicen acertado equivocado bueno malo poquipo todos los nueve cortos chicos por más allá es que es el dinero vamos rueda a todos los que están allí a todos los que están en su casa a trabajar cuadernito en mano que es el dinero contribución que más poder que más incertidumbre acertado equivocado no malo poquipo todos los nueve cortos chicos por más allá que es el dinero que es el dinero que es el dinero que es el dinero yo soy dinero yo soy dinero y baila y facilidad yo soy dinero papel poder cachondeo y cada una me encanta se está equivocado en la mano poquipo todos los nueve cortos chicos si se divierten por lo menos si nos divertimos un rato y nos relajamos puede que el dinero nos siga si nos alcance por el tema que te siga y te alcance no entonces va va por ahí va por gozo diversión cuando te reíste hoy cuánto disfrutaste cuánto te reíste te tiraste en el piso y te matas de risas y te agarras de la panza y casi te haces pis cuánto espero que todos me digan que sí cuánto drama o cuánto drama porcentaje de drama porcentaje de gozo tan igualados mucho gozo poquito drama cómo es miren que al dinero le gusta de la diversión y el gozo les aviso hoy nos corrimos las barritas y eso sí vi vi barritas los estoy espiando ya saben que por más que no me digan yo los veo si tengo que digo que está de los chicos este con ajá andrea los veo todo después viene la foto en instagram pero ya los había visto sé todo 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 no es divertido que divertido y a veces no puede ser tu bendición y tu maldición saber todo 70 de gozo 30 de drama bien disfrute paseando los rollers por madero que rico riqueza tranquila que lo dije me dice me caí de instagram dice es mi amante ok acertaba equivocado no me lo pongo todos los nueve escorts chicos póximos ya entonces te pronunciaste sil 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 anda anduvo anduvo paseando está roja por las barritas no se pusieron crema y bueno no estaba la mamá pónganse crema y todas esas cosas no entonces chicos hoy les traigo un libro que para mí es alucinante ya lo empecé a leer una vez hice como varios como 10 capítulos no sé alguno quizás ya lo vio no en mi página lo hice en otra página dice me recuesta limpiar cuando pienso que es algo bueno es como que no quiero que se vaya ok entonces hay que limpiar todo lo bueno lo malo lindo lo feo todos los puntos de vista que tenemos nos permite recibir más así que limpien todo 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 el libro se llama los secretos de la mente millonaria anótenlo por ahí pero en que quiero darles el autor que nunca me acuerdo o sea el nombre y hay muchos parecidos pero es este los secretos de la mente millonaria de hart ecker ya está no me acuerdo el nombre este libro es un libro también como no te voy a recomendar el dinero es mi amigo este libro es un libro también no es de access es un libro alucinante piensa como rico y hasta rico entonces vamos a leer algún poquito de acá si quieren bajárselo al libro es muy buen libro bienvenidos todos aquí bienvenidos y aquí lo tengo dice genial que bueno que más es posible entonces momento de mover de volver a mirarlo quizás ya saben que los libros los pulmiras una vez lo miras otra vez y va cambiando la energía no en esto o sea muchas veces hay cosas que recién comprendes al tiempo entonces si vivimos en un mundo de dualidades arriba y abajo luz y oscuridad caliente y frío dentro y fuera deprisa y despacio derecha izquierda esto no son sino unos pocos ejemplos de los miles de polos opuestos para que exista un polo debe existir también el otro es posible que haya una derecha sin una izquierda ni por casualidad por consiguiente al igual que hay leyes externas del dinero debe haber leyes internas entre las primeras hay cosas como las técnicas empresariales la administración financiera las estrategias de inversión si te voy a poner para que admitas porque yo si me pongo a leer me distraigo entonces voy a hacer un anfitrión listo ¿por qué para? ah porque sos el anfitrión no no era eso era hice cualquier cosa bueno no hay que ver te puedo cambiar no creo que te pueda cambiar te di el anfitrión ajo o sea que graba grabar la nube porfis y después a ver lo puedo grabar yo pide al anfitrión que te otorgue permiso ahí está ahí graba bueno en fin no sé qué dice pero vos tenés ahora el tenés toda la capacidad entonces les decía dice hay leyes que son técnicas empresariales a ustedes ah me pusiste con anfitrión gracias ahí volví entonces hay técnicas empresariales la administración financiera las estrategias de inversión son todos asuntos esenciales y que se pueden educar nos podemos educar pero el juego interior es todavía más importante una analogía sería un carpintero y sus herramientas tener herramientas de buena calidad resulta imprescindible para hacer un carpintero de primera que las utilice magistralmente es aún más importante yo tengo el dicho no basta con estar en el lugar adecuado en el momento justo tienes que ser la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento justo y tiro el arito obviamente porque estoy haciendo cualquier así pues quién eres tú cómo piensas cuáles son tus que tus creencias cuáles son tus hábitos y tus rasgos de carácter cómo te sientes realmente con respecto a ti mismo qué grado de confianza tienes en ti mismo cómo te relacionas con los demás cuánto confías en los demás sientes verdaderamente que mereces la riqueza cuál es tu actitud para actuar a pesar del miedo a pesar de la preocupación a pesar de los inconvenientes a pesar de las molestias eres capaz de actuar cuando no estás de humor el hecho dice es que tu carácter tu forma de pensar y tus creencias constituyen una parte fundamental de lo que determina el nivel de tu prosperidad uno de mis autores favoritos will dice lo expresa del siguiente modo la clave del éxito es elevar tu propia energía cuando lo lo hagas atraerás a la gente hacia ti de forma natural y cuando se pongan a tiro pásales la factura entonces el primer principio de riqueza y escucha este principio de riqueza para mí es bueno hacer interesante punto de vista también hola a todos hola a todos hola a la noche hola a todos los que están conectando aquí estoy leyendo el libro los secretos de la mente millonaria dice tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú anótense tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú cuando vos creces tu ser crece tus ingresos crecen todo lo que eso trajo y me saqué el arito acertado equivocado bueno me lo equipó todos los nueve cortos chicos y tampoco me lo tiré bueno hice cualquier cosa en fin entonces tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú y no me digan interesante punto de vista no si quieren hacer interesante punto de vista haganlo para ustedes y no me lo griten a mí dice porque es importante tu patrón del dinero ha sido hablar de personas que se han colapsado económicamente te has dado cuenta que hay gente que tiene mucho dinero después lo pierde o que tienen excelentes oportunidades y empiezan bien pero después las desaprovechan y terminan hundiéndose ahora ya sabes la verdadera causa visto desde afuera puede parecer mala suerte una coyuntura económica negativa un pésimo socio lo que sea sin embargo por dentro es otro asunto por eso si entrarás en contacto con cantidades de dinero importantes sin estar mentalmente preparado para ello lo más probable es que tu riqueza te durase poco y finalmente terminarás perdiéndola esto es la gente que se gana la lotería no o el quinisais o lo que sea se lo gana y en tres años está peor que antes se hundió las drogas y cómo puede ser ganó no sé cuánto y está peor su cabeza no está preparada para eso entonces lo pierde de cualquier manera la inmensa mayoría de la gente sencillamente no posee la capacidad interna necesaria para crear y conservar grandes sumas de dinero ni para afrontar el mayor número de retos que acompaña siempre el hecho de tener más dinero y más éxito es amigos míos es la principal razón porque no tienen más dinero un ejemplo perfecto son los que ganan la lotería que es lo que dije recién las investigaciones son a todos han demostrado dónde está las investigaciones han demostrado una y otra vez que independientemente del tamaño de sus ganancias la mayoría de las personas que ganan la lotería al final acaban volviendo a su estado económico original es decir a la situación que les resulta cómodo manejar no tener dinero por otro lado a los millonarios que se han hecho a sí mismos les sucede justo lo contrario fíjate que cuando pierden su dinero generalmente lo recuperan en un tiempo relativamente corto habla de donald trump dice trump tenía una cuantosa fortuna cuantosa fortuna miles de millones de dólares luego de pronto lo perdió todo sin embargo un par de años más tarde había recuperado su fortuna y la había incrementado porque sea este fenómeno porque aun cuando algunos millonarios de los que se han hecho a sí mismos pueden perder su dinero jamás pierden el ingrediente más importante de su éxito su mente millonaria por supuesto es el caso donald en el caso donald se trata de su mente multimillonaria y en algunos casos no es una mente millonaria trillonaria en algunos casos millonaria o multimillonaria así pueden ser los secretos de la mente multimillonaria así te das cuenta de que donald trump jamás podría ser simplemente millonario si posee una fortuna neta de sólo unos millones de dólares como cree cree que se sentiría con respecto a la prosperidad económica la mayoría de vosotros considera en que probablemente se sentiría arruinado se sentirá como un fracaso total y tuviera un millón muchos eso es porque el termostato financiero está puesto en la posición de miles de millones no en millones fíjense dónde está su termostato financiero está bajo cero está 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 frío helado se cae nieve hola a todos aquí estamos leyendo un libro muy alucinante entonces dice los termostatos financieros de la mayoría de las personas están puestos para generar miles no millones de dólares los algunas personas están para generar cientos ni siquiera cientos a otras de la posición es bajo cero se encuentran completamente congelados y no tienen la mínima idea de por qué entonces todos los termostatos financieros todos tengan sus termostatos financieros en bajo cero congelados todo eso es que se está equivocado en el marco todos los nuevos chicos ya que divertido estar congelado la mayoría la realidad es que la mayor parte de la gente no alcanza su pleno potencial bueno eso ya lo sabemos la mayoría de las personas no son prósperas las investigaciones demuestran que el 80% de los individuos jamás disfrutarán de la libertad económica que les gustaría poseer y también que el 80% ni siquiera pretenderán ser verdaderamente felices ven esto el 80% ni siquiera pretenderán ser verdaderamente felices dije algo o no porque esto no es esta parte de si de verdad quieres una vida extraordinaria quieres ser feliz si de verdad quieres la mayoría no lo va a querer estás dispuesto hay una pregunta que me gusta de acceso estás dispuesto a tener un vivir y una vida superior porque la mayoría de la gente no lo va a elegir atentos a esto todo el romanticismo yo soy muy romántica de hay seguramente todos van a cambiar me da hoy la cabeza entonces estás dispuesto realmente elegir felicidad la riqueza son elecciones que no son de la mayoría te aviso te advierto el 80% ni siquiera pretenderán ser verdaderamente felices a lo que también agregaría esta parte no de cuánta gente anhela esta riqueza como vacía no esto lo que veía hoy sigo preguntando a las personas si tuvieras un millón me dicen quiero un millón de dólares hay mucho que me escriben que ni conozco que me dicen ángel si tuviera un millón de dólares te meto tus clases ok sí sí va entonces aquí un millón te pusiste a crearlo o que querías con un millón y todos me dicen lo mismo una casa no sé dónde un viaje esa vida de rico vacía vacía no vacía de vos siquiera porque es como la imagen de rico que te creaste que no tiene ni forma nada yo conozco gente que tiene un montón de esas cosas y la verdad nada si es qué vida quieres crear una vida que sea llena de vos completa de vos y que incluya dinero y eso sería para mí una vida rica o una vida de imagen vacía de cascara que hasta la puedes hacer y quizás te funcione pero qué vida de verdad querés porque la otra implica todos estos movimientos no donde vas a mover la energía donde el dinero va a estar incluido si querés pero es una vida rica llena de vos perciba la energía la diferencia y todos los que me responden eso le digo así que interesante y cuál es el proyecto y no creí creí nunca tiene nada que hacer solamente es una casa un auto un viaje y no sé qué otra cosa no hay nada de eso es una vida de rico llego como vacía como una cáscara lo veo así como ok qué lindo de verdad que te entusiasma y a mí me entusiasma una manera escucharte o sea es guau así la energía no ni siquiera es ligera muchas veces pesadísima porque es un cuento que se cuentan todos los días de si tuviera el millón entonces atento a esa mentira que te contás hoy leíamos esto no hace un ratito que lo que la gente lo que decimos en realidad todos o también no no mucho es mentira la mayor parte de lo que decimos no es verdad es pesado entonces tuvieras ese dinero de verdad que haces cuál es tu proyecto cuál es eso eso que llena de voz y que cambia el mundo no tan diferente las razones sencillas la mayoría de la gente es inconsciente dice lo cual sí eso sí van un poco como dormidos al volante trabajan y piensan que un universo en un nivel superficial de vida basándose tan solo lo que ven viven estrictamente en el mundo visible si las raíces crean los frutos dice el imagínate un árbol supongamos que representa el árbol de la vida y en él hay frutos en la vida nuestro en la vida a nuestro fruto se lo denomina resultados pero miramos los frutos nuestros resultados y no nos gustan no hay suficiente no son demás son demasiado pequeños no saben bien entonces que tenemos la tendencia que tenemos hacer la mayoría de nosotros pone aún más atención y concentración en los frutos en los resultados no me gusta esto no tengo dinero todo el tiempo en el resultado y esto es muy access el dinero es el resultado es el subproducto de tu creación fuerte lo voy a decir despierta el dinero no es es un efecto que viene un subproducto es como la caca para hacerlo así comiste más gráfico imposible entonces cuando estás en los que comiste que está creando en tu vida nada y acá aburrida echando desmadre mirando el techo viendo si bien nadie viene a mis clases no puedo las herramientas no funciona ya no o sea entonces dice entonces que tendencia la mayoría miramos los frutos pero que se en realidad lo que crea esos frutos concretos cuál es el tuyo wow yo tengo un proyecto alucinante después te cuento después les cuento un día bueno un día si quieren todos los que quieran invertir y ya hace una clase ya tiraba otra clase mi proyecto mi proyecto mi valor ya tiraba una clase y todo para venir muchas cosas muchas cosas entretenidas tengo muchos demasiados a veces son muchos pero bueno pero estoy viendo bien que el millón el millón se rinda obviamente que rinda y rinda y rinda entonces es lo que hay bajo el suelo lo que crea aquello que está por encima de él es lo que hay bajo el suelo lo que crea lo que hay encima lo que no se ve es lo que crea lo que se ve tu punto de vista vieron que los puntos de vista no los ves pero crean tu realidad hoy leíamos una frase crea tu punto de vista crea tu ingreso tu ingreso no crea tu realidad o sea era como tu punto de vista crea tu ingreso tu ingreso no crea tu punto de vista si así me encanta y eso qué significa significa que si quieres cambiar los frutos tendrás que modificar primero las raíces si quieres cambiar lo visible deberás transformar lo invisible si quieres cambiar los frutos tendrás que modificar las raíces si quieres cambiar lo visible tendrás que transformar lo invisible muchos dicen que sólo viendo creen la pregunta que yo tengo a esa gente es porque te molestas en pagar la cuenta de la luz aunque no veas la electricidad si puedes seguramente reconocer utilizar su potencia entonces si tienes cualquier duda de su existencia mete el don en el enchufe y te garantizo que tus dudas se desvanecerán rápidamente esto para los que creen que no creen en la energía no creen en nada de lo que no ven no o sea internet no la vez si está conectándonos a este momento con todo el mundo la luz tampoco sé muchas cosas que no las vas a ver las entidades tampoco y están entonces sí reconocer que aunque no lo veas está ahí y está operando según mi experiencia lo que no puedes ver en este mundo es muchísimo más poderoso que cualquier cosa que puedas ver estarás de acuerdo o no con esta información pero la medida en que no apliques este principio en tu vida tendrás problemas porque porque está yendo en contra de las leyes de la naturaleza según las cuales lo que hay debajo del suelo crea lo que está por encima de lo invisible crea lo visible como seres humanos formamos parte de la naturaleza no estamos por encima de ella por coincidente cuando nos alineamos con sus leyes y trabajamos en nuestras raíces nuestro interior nuestra vida fluye suavemente cuando no lo hacemos la vida se complica en todos los bosques en todas las granjas en todas las huertas de la tierra en las en lo que se encuentra bajo el suelo es lo que se encuentra bajo el suelo lo que cree lo que crea aquello que por encima de él por eso es inútil que pongas la atención a los frutos que ya has cultivado no puedes cambiar lo que cuelga el árbol sin embargo si puedes cambiar los frutos del mañana pero para hacerlo tendrás que cavar debajo del suelo y fortalecer las raíces una de las cosas más importantes que puede llegar a comprender esta vida es que no vivimos en un único plano de existencia lo hacemos en al menos cuatro esferas distintas a la vez a trabajar las raíces en todos no sé posible qué cantidad de gente me gusta instar así que estoy todo el día debe ser eso entonces estos cuadros estos cuatro cuadrantes que son físico el mundo mental el emocional y el espiritual la mayoría de la gente jamás se da cuenta que la esfera física es simplemente la impresión de las otras por ejemplo supongamos que acabas de escribir una carta en el ordenador le das a la tecla imprimir y rápidamente la carta sale por la impresora mira la copia empresa y fíjate por donde encuentras un error tipográfico así que sacas tu fiel goma de borrar y borras la rata en el papel ya has corregido la falta ahora le das de nuevo el botón de imprimir y adviertes que otra vez aparece el mismo error caramba como es posible se acabó de corregirlo así que coges una goma nueva más grande borras fuerte y más rato incluso estudias un manual de 300 páginas cómo borrar con eficacia ahora dispones de todas las herramientas y conocimientos que necesitas estás preparado le das a la impresión y o no ahí está otra vez de manera gritas pasmado de asombro cómo es posible que está pasando aquí estoy en la dimensión misteriosa se encuentra este ejemplo es buenísimo lo que está ocurriendo aquí es que hay verdadero problema no puede cambiarse en la impresión mundo físico únicamente puede modificarse en el programa los mundos mental emocional espiritual los puntos de vista el dinero es un resultado la riqueza es un resultado la salud es un resultado la enfermedad es un resultado tu peso es un resultado vivimos en un mundo de causas y efectos acertado equivocado bueno mal poquitos no eres con todos chicos pobats y más allá cómo van les gusta vieron qué lindo libro a mí es muy hermoso has oído alguna vez a alguien afirmar que tenía un pequeño problema de falta de dinero pero atiende a esto la falta de dinero no es nunca jamás jamás un problema lo dicen otros libros ahí lo dice el mismo tenemos otros libros que son lo mismo dios mío y debe ser que será que algo esto tiene que ver no libros aparte gente que no se conoce nada que ver la falta de dinero es meramente un síntoma de lo que está sucediendo por debajo la falta de dinero es el efecto pero cuál es la causa fundamental todo se reduce a esto el único modo de cambiar tu mundo interior es transformar primero tu mundo exterior transformar tu mundo interior punto de vista de nuevo cuáles quieras que sean los resultados que estás obteniendo sean ricos o pobres buenos o malos positivos negativos recuerda siempre que tu mundo exterior es simplemente un reflejo de tu mundo interior si las cosas que no te van bien en tu vida exterior es porque tampoco van bien en tu vida interior es decir simple un poderoso secreto para el cambio las declaraciones entonces bueno él trabaja con declaraciones dice en mis seminarios que tiene hace seminarios permite avanzar más rápido recordar más cosas de todo lo que aprendes la clave reside en la implicación dice nuestro enfoque sigue en el viejo dicho lo que oyes lo olvidas lo que ves lo recuerdas lo que haces lo entiendes así pues voy a pedirte cada vez que llegues al final de un principio fundamental de este libro te pongas primero la mano en el corazón él hace algo que está bonito que pone la mano en el corazón y dice expresa algo así y luego tocas tu cabeza y dices yo tengo una mente millonaria lo vamos a hacer está bonito yo lo he hecho es solamente como un ritual pero muy muy lindo es una declaración dice una sentencia positiva con la que haces énfasis en voz alta porque las declaraciones son una herramienta tan valiosa porque todo está hecho una sola cosa energía toda energía viaja con frecuencias y vibraciones por lo tanto cada declaración que haces lleva su propia frecuencia vibratoria cuando produce una declaración en voz alta su energía vibra en todas las células de tu cuerpo y tocándote el cuerpo al mismo tiempo puedes sentir su resonancia que es única las declaraciones no sólo envían un mensaje concreto al universo mandan también un poderoso mensaje a tu subconsciente la diferencia entre una declaración afirmación es sutil pero en mi opinión importante la definición de la segunda es que una sentencia positiva que afirma que un objetivo que deseas alcanzar ya está teniendo lugar la definición primera es manifestación oficial de la intención de emprender un determinado curso de acción o de adoptar una posición concreta una afirmación manifiesta lo que deseas conseguir que lo que deseas conseguir ya está teniendo lugar a mí las afirmaciones me vuelven loco pues muchas veces cuando firmo algo que aún no es real la vocecita dentro de mi cabeza dice eso no es verdad es una tontería estoy flaca 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 y soy flaca y entonces no 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 sin embargo una declaración él agrega esto en lugar de afirmación agrega esto de declaración dice no es decir algo que sea cierto es manifestar que tenemos la intención de hacer o de ser algo se trata de una postura que la vocecita puede tragarse y ya no estamos diciendo que sea ahora cierto sino que tenemos la intención de que sea cierto en el futuro está bueno lo que es una declaración por definición también es algo oficial es una manifestación formal de energía al universo y por todo tu cuerpo existe otro concepto de la en la definición que es importante acción debes emprender todas las acciones necesarias para hacer realidad tu intención te recuerdo que pronuncias tu declaración en voz alta cada mañana cada noche y se articulas mientras te miras al espejo eso acelerará más el proceso ahora tengo que admitir que cuando oí hablar de esto por primera vez dije ni hablar este rollo de las declaraciones no es para mí pero como en aquel momento estaba sin dinero sin blanca dice finalmente pensé qué diablos esto no puede hacerme ningún daño y empecé a hacerlas ahora soy rico así que no debería sorprender mucho no debería sorprender mucho que crea firmemente la eficacia de las declaraciones os aseguro que funcionan de verdad de cualquier modo preferiría ser muy crédulo y muy rico a que desconfiar de todo y no tener un centavo y tú lo dicho te invito a que te pongas la mano sea acá en el corazón en el pecho y digas mi mundo interior crea mi mundo exterior y la cabeza tengo una mente millonaria como bonificación bueno ahí te dice la página de internet y dice cuál es tu patrón del dinero y cómo se ha formado entonces me parece que igual no vamos a avanzar más más seguimos mañana porque es un montón pero vamos a hablar de eso cómo formaste los pensamientos él dice lleva los sentimientos en fin todo lo que son puntos de vista pero los mañanos me parece entonces cómo van preguntas pueden buscar el libro creo que está incluso libre con los si quieren algo quieren decir opinar escribiendo sin parar entonces fíjense qué interesante esto de que siempre estamos queriendo cambiar el resultado esto lo estamos haciendo todo el tiempo cuántos aquí es bueno a ver ya está no o sea qué pasa que mi cuenta sigue teniendo esto tengo problema con tal cosa y no vamos a los puntos de vista y a limpiar los puntos de vista que es algo que hacemos el libro se llama los secretos de una mente no sé perdón los secretos de la mente millonaria de la mente millonaria que hay muchos parecidos en el mismo título pero no son los mismos y el autor es heart ecker los secretos de la mente millonaria dejar ecker es el este libro para instagram entonces es uno de los que les recomiendo ustedes vean que les sirve que no si no es buenas en mi unitar de estaba dando clases a entrar a buscar genial bienvenida a vanes entonces si el dinero es la su es el subproducto si es aquello que es un producto de lo que estás creando de tus creaciones que puedes crear hoy que puedes elegir hoy si vas de verdad a ese lugar de la raíz y no todo el tiempo en la queja o en el drama con lo que no ves que cambia porque no va a cambiar como decía borras la impresión con la goma pero volvés a imprimir y sigue estando igual porque todo el tiempo es hacia atrás entonces es ese lugar donde tenés que comprometerte con tus puntos de vista por eso les decía hoy cuando empezamos que es el dinero para vos que es el dinero hacer el libro de dinero que ayer también estuvimos recomendando les que hagan el libro de dinero que compren el libro de dinero de cómo convertirse en dinero y lo hagan por su cuenta con facilitación como quieran pero lo hagan porque esto también es ir a lo a los puntos de vista ir allá abajo ir a las raíces y de ahí poder empezar a ver transformaciones es una elección pero mientras sigas viendo cómo cambiar el resultado o enojándote por el resultado no puedes cambiar el fruto que está bien el árbol ya está si puedes crear frutos nuevos y entonces que puedes elegir hoy para cambiar todo no siempre es esa pregunta muy bien yo creo que hasta acá de la película que les pareció la película les gustó la vieron todos si no hay que dar la niñe el ladito cómo estás buscando mirar ayer en un momento cuando estabas con ahí me entré al 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 zoom estaban todos los facilitadores y hubo un momento que vos dijiste esto de a quién le estamos demandando o a quién nosotros por quién nosotros nos quedamos en la zona en la cual estamos no nos corremos de ahí y repetimos las historias y yo me pasé a llorar nada porque porque soy consciente y seguí bien de cuando mis viejos perdieron todo está muy bien económicamente perdieron todo nos vinimos de Tandil para Buenos Aires una casa enorme, un departamento, un ambiente mi viejo yo y y es como una fidelidad a mi viejo ¿no? sigo como lo mismo ¿no? endeudada con el banco, con esto, con el otro digo yo sé a quién ¿no? a quién es como la lealtad esto que vos decías que yo me puse a llorar la lealtad y digo bueno romper con amor esto porque esto a mí no me pertenece por eso me metí a full y ahora arranco con vos el miércoles con el club y digo lo tengo que elaborar es la primera vez que me pasa a Ángeles y a todos que siempre dice el tipo de cosas para la pareja para el amor, para esto lo contaba a mi pareja en mis 48 años es la primera vez que me interesa tanto esto se me vuelve la piel de gallina digo ¿qué carajo a mis 48 años? miro alrededor y digo sí loco o sea la riqueza soy yo pero bueno ahora vamos actualizar claro que sí bueno es otro nivel gracias por eso entonces con respecto a los contratos siempre gracias siempre tenemos contratos lealtades fidelidades compromisos pacto de sangre con nuestros padres y pueden hacer esto romper los contratos los que ya tienen la pregunta es todos los contratos promesas juramento lealtades pacto de sangre que tengo con mi mamá con mi papá con mis abuelos y pueden poner quien sea de mantenerme endeudado de mantenerme pobre ¿sí? destruyo y descreo y limpian esa es una pregunta una que pueden hacer otra que pueden hacer es bueno obviamente si a quien le pertenece esto que estabas haciendo no perdón todo el estrés postraumático porque a ver esto crea un estrés si cada vez que lo que sea perdían todo todo esto se endeudaban bancarrota pum pum todo esto va creando un estrés en tu vida de niñito ¿no? entonces y vos tenés todas esas energías todos esos recuerdos que son de estrés postraumático entonces eso está como instalado en algún lugar tuyo y vos lo seguís reproduciendo esto que decimos entonces podría ir a la niñez y empezar a ver todos estos lugares y empezar como a no digo sanar pero sí digo a ser consciente decir ah wow mira esta elección pero era la elección de mi papá también le elegía esto perder todo porque podía ¿sí? no es que le pasó este lugar también de decir ok no le pasó tampoco me pasó a mí nacer en esa familia a mí no me pasó que nací en una familia que me pasó que vivía en tal situación y que no tenían para no sé comer entonces todas las noches como era mi caso no me pasó yo elegí esa familia yo elegí esos padres ¿para qué? yo elegí esa esa conciencia la conciencia de ese momento vivir con esa conciencia financiera o esa insania financiera vamos al caso insania financiera ¿no? total yo elegí todo eso y eso fue creando estos patrones esto en mi vida entonces muchas cosas se repiten ahora ¿tenés elección? dicen en un día en un trabajo de todos los días llegar ahí a lo profundo sí, claro eso es tenés elección y tenés que ponerte a trabajar porque esto no va a ser de hoy para mañana y sí hay cosas que las vas a ver rápido pero hay otras que requieren que vos estés presente consciente presente presente limpiando 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 va a ser una exigencia tuya total aunque a veces no sepas a dónde vas o no sepas si cambió no, es ok sigo este es el lugar tuyo de exigencia y de no rendirte para mover todo a veces puede ser mucho más rápido más fácil no lo sabemos las herramientas esas son muy rápidas entonces muchas cosas te das cuenta que cambiaste de nivel rapidísimo entonces es eso y también si hay sentimientos puedes limpiar el estrés postraumático y también si hay sentimientos recuerden que tienen POVATS todo lo que estás resistiendo y rechazando todo lo que estás resistiendo y defendiendo y rechazando perdón defendiendo y rechazando y emocionales esto que decís vos esta energía que te crea la sensación de llorar todo esto también lo puedes destruir y descrear en relación al dinero todo lo que estás resistiendo y rechazando defendiendo el dinero y todos los POVATS emocionales todo esto destruyo y descreo y también haces un POVIPOD o sea estos son todos los que me llegan y hay muchos más obviamente pero a ver nada de esto funciona si vos no elegís otra cosa podemos hacer miles de procesos tener el proceso correcto y ajá sí que limpia pero vos limpias para poder elegir porque lo que te va a dar conciencia es tu elección entonces ¿qué elegís hoy? entonces es elijo acomodar las cuentas del banco elijo terminar con esto elijo buscar fuentes de dinero diferentes por ejemplo yo me doy cuenta yo soy una persona que ha generado mucho dinero genero mucho dinero o sea tengo una facilidad lo tengo desde que empecé con Access tengo facilidad me di cuenta que tenía mucha facilidad ahora a mí lo que no me sale entre comillas es hacer algo que genere dinero si yo no estoy presente digamos no estoy acá dando la clase por decirles o sea miles de veces quise armar programas y cosas y no lo hago y en ese momento me dije a ver si vos querés crecer requerís tener productos requerís hacer esto programas y tengo todo para hacerlo más siempre estoy como haciendo como puedo decirles en el día a día y estando acá y sé que hay cosas que ya requiere que yo suelte y haga un cambio entonces yo no me ocupo de eso y de generar estas creaciones que me den dinero aún sin hacer nada sin estar estoy presente con la energía pero puedo estar mirando al cielo si no no expando eso y sigo en el mismo lugar entonces ahí está mi elección yo lo veo me hago proceso me autoproceso y ok ¿qué se requiere? que generes esto entonces hoy hice preguntas vengo haciendo preguntas y aparecen personas de hecho una de las chicas del club que me da hoy una entrevista y me cuenta y digo ah y eso es lo que estaba buscando y hasta la forma y pum wow o sea estoy pidiendo esto y se empieza a mostrar estoy pidiendo ciertas automatizaciones y se empiezan a mostrar aparecen las personas aparecen las energías entonces es mi demanda es voy a cambiar porque puedo basta requiero cambiar esto esto va a generar otro flujo de dinero en mi vida que yo rechazo rechazo por miles de cosas entonces cada uno ahí tiene que hacer su propia elección y eso no puede cambiarlo ningún Pokipot o sea los Pokipot limpian y después y todas esas herramientas y los libros te dan conciencia ¿qué vas a elegir? vas a elegir decir a ver voy a saldar esta deuda con el banco ¿cómo lo hago? ¿qué se requiere? basta o sea voy a elegir no usar mala tarjeta lo que les contaban los ricos con los que estuvimos ¿no? ¿qué eligieron? algo diferente me voy a comprometer conmigo yo sé que esto en el punto de hacer el club o sea es algo que me compromete todos los días y muchos sí, sí me compromete pero esto es algo que vengo postergando yo sé que lo tengo que hacer entre comillas que creo un montón pero no quiero hacerlo ¿por qué? ¿por qué la gente me va a juzgar? ¿por qué es más cómodo estar haciendo nada? ¿por qué? porque puedo ¿no? a la vez digo ¿sabes el cambio que yo sé? el cambio que puedo crear con esto entonces es dale ¿sí? y así cada uno sabe el lugar donde tiene que atravesar ese límite comprometerse más con su vida con su negocio con la creación de su vida con el dinero con todo porque te comprometes como con todo junto y fuck y se empieza a mostrar de maneras increíbles porque también es la gratitud de mucha gente que te escribe y te dice hey, cambié más en estos 5 o 6 días o 14 días que en toda mi vida vos decís wow o ayer tenía otra persona varios me dijeron esto otros me han dicho cambié más en 5 meses de tu clase de barros hasta ahora que en toda mi vida o sea y vos decís pucha las herramientas el que las quiere agarrar agarra la Ferrari yo no tengo nada que ver con eso solamente le digo hay una Ferrari y el otro ¿sí? solamente le voy a decir mira entonces es cuando tenés esos mensajes y hay mucho digo wow ese es el motor que sé que funciona que sé que es un camino que requiere que todos los días elijas y elijas y elijas la elección te da otra conciencia la elección y vuelve a crear conciencia no la conciencia no creas elección vos podés estar consciente de todo ¿y qué vas a elegir? y elegís y elegís y aunque crees que no elegís elegís no elegir también elegís o sea siempre elegís cuando decís estás postergando eso estás postergando no elegir entonces siempre la elección es clave ¿qué podés elegir ahora? ¿qué podés elegir? siempre es la pregunta que puedes cambiar todo porque realmente tu elección pum ¿sí? ¿y cuánto más podés tener de vos? yo creo que el dinero también este último tiempo tiene que ver mucho con ser dinero con ser esta energía única que sos este regalo que sos aunque a nadie le guste como decía yo si a nadie le gusta que yo sea todo lo explosiva que soy que yo sea esta explosión y mucho más ok bueno será igual entonces ¿cuántos aquí? vean ustedes se ven a ustedes mismos y se juzgan por ser demasiado de algo o demasiado felices o demasiado locos o demasiado nerds o demasiado no sé o demasiado fantásticos o demasiado lo que sea demasiado algo demasiado delicado demasiado maravilloso entonces ¿qué haces? lo achicas porque nadie porque no te van a querer porque no les va a gustar ¿sabes qué? este último tiempo yo dije ¿saben qué? al que no le gusta que no me mire pero ya es hora de ser yo o sea llegó el tiempo pum o sea y es un lugar donde abrís la puerta y listo y con todo lo que sos con todo lo que soy cada vez las barras más abajo de ok sí hice mil cosas que no funcionaron miles y y puedo elegir otra vez entonces ese es el lugar demasiado nerds es que hay muchos que son demasiado nerds ¿no? demasiado estudiosos no sé qué manera decirlo pero vos decís estoy mal y ese es el lugar donde sos diferente sos raro donde no podés ser igual nunca a otro ustedes lo vieron ayer con los CIEF cada CIEF era espectacularmente diferente o sea no había una energía que podía competir con otra y te podía gustar me gustó ella ah también ella también ella también ella y al final él y o sea entonces era todos te parecían alguien interesante digno de explorar de conocer entonces es así el mundo es tan grande el universo las posibilidades y lo que hacemos es acotar y copiar pin 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 entonces o compararnos ¿qué pasa si empezamos a dejar de compararnos? empezamos a mostrarnos empezamos a crearnos un poco hay de descubrimiento porque yo me doy cuenta que hay cosas que descubro o redescubro y otra puerta es creación pura de esto más esto más esto pum algo nuevo que es lo más maravilloso vas sumando cosas vas añadiendo en tu combinación única friki dice entonces ¿qué pasa si empezás a hacer esa energía? intenso ahorita yo también hablaba si sos todo lo intenso e intenso que sos ¿qué pasa? gente se va a ir sí y quizás haya gente que también le encante eso entonces tenés que estar dispuesto a hacer toda la intensidad que sos toda la abundancia que sos todo el caos que sos toda la locura todo lo que sos así y listo y al que no le guste y aunque te quedes solo ese es el lugar donde tenés que estar dispuesto a decir yo voy a hacer todo esto y al que no le guste muchas veces las personas que están a lo tuyo que te quieren y todo son los primeros que te van a criticar entonces por eso tiene este lugar donde ay no me acomodo esto que les decía ayer el enojo para controlarte se enojan con vos yo me doy cuenta que hay gente que está enojada conmigo totalmente y vos decís ¿por qué? ¿porque me va bien? ¿porque soy exitosa? ¿por qué? o sea ¿cuál es la razón? entonces yo digo bueno le bajo un poco no hago tal no ¿sabes qué? voy a hacer esto si te enoja es bueno pero hay gente que hace eso se enoja para controlarte para ver te juzga fíjate no digas esto no hagas aquello ¿no era que podía ser yo? siendo tú ser yo entonces con mil cosas ¿no? pero esto de ser vos es ser vos y tiene tanta energía entonces ese es el lugar ¿no? de cuántos decís sé vos pero cuando sos vos ya no me gusta tanto me incomodás me echás los cocos que todo te va bien que todo haces un cortito de esto y pum gracias y ni siquiera es por eso pero digo notas esa envidia esa energía que decís bueno bye ¿cómo estás dispuesto a recibir todo eso? los juicios la envidia que la gente te deje que la gente que vos querés quizás te deja y después y después lo maravilloso además la elección no es la última exacto puedes volver a elegir lo maravilloso es que mucha gente después de muchos años que te criticó a matar ahora por ejemplo a mí me mandan un mensaje y es o te siguen en TikTok puedes decir ¿qué onda? o sea desde que empecé esto es la secta maldita la peligrosa primero que me siguen en TikTok y digo ¿qué onda? y varios pero claro hay que los veo que empiezan a seguirme entonces digo ¿qué es esto? ¿qué es todo? la gente que te tira piedras muchas veces cuando después ve que ya lograste cosas que para ellos son inalcanzables incluso ya ya eso ya es ah wow ¿no? o sea voy a admirarla ahora sí entonces no le das caso a nadie es lo mejor que puedes hacer porque después es tan raro todo todo vuelve cambia vos decís entonces imagínense que fueras tan exitoso ¿qué es eso? que gente que que te odiaba te adore o sea ¿qué pasó en el medio? ¿no? vos avanzaste más allá de todos y no por tener razón solamente por crearte por descubrirte no por si tengo razón no es solamente mi camino y puedo elegir cualquier cosa entonces una elección lo que tiene interesante es que puedes volver a elegir volver a elegir volver a elegir no es una decisión elegiste esto con el dinero no funcionó vas a elegir otra cosa no funcionó vas a elegir otra cosa ¿no? y listo no tenés que atenerte a esa ¿no? ¿qué dicen? ay bueno me mandan por privado me encanta eso entonces claro que sí y no pasa nada no pasa nada la gente que habla mal de mí porque me cuenta que alguien habla mal de mí la gente que habla mal de mí en realidad a ver te da dinero porque es un juicio no hay una mala publicidad la gente que hace esto ¿sí? o sea que te dice dice cosas de vos lo que sea lo único que hace es que te da dinero si vos podés recibirlo tenés que estar dispuesto a recibirlo y también la gente cambia hay gente que te ama el amor y el odio vieron que se implanta extractor un día te ama un día te duele o sea no pasa nada es la misma energía del día que te ves a los pies al día que no te quiere ver nunca más es la misma energía solamente gira un poquito levemente digo yo nada porque se toca entonces tenés que estar atenta a eso recibirlo y sí preguntar siempre más allá de que la gente hable mal de mí yo por ahí creo cosas con un montón de gente que habló mal de mí y es ¿qué puedo crear con esta persona? ¿qué puedo recibir? ¿qué puedo ser? ¿y qué puedo recibir? y ya fin porque aparte me dio dinero ¿cómo le voy a crear con esa persona? ¿con ella? ¿con él? si me dieron un montón de dinero o sea qué bueno esos juicios vinieron bien tenía que pagar el alquiler me pagaste cinco pasajes de avión gracias por los juicios o sea ¿no podés tener actitud con esa persona que habló mal de vos? yo creo que sí ojalá ¿no? o sea toda esa gente si vos estás dispuesto a recibir le encaja plaja dinero entonces es mejor todavía ¿cómo estás dispuesto a que hables mal? a comprar juicio a dejar que te revienten y vos sí y después agradecerle che ¿vos sabés que eso que hiciste? me dio un montón de dinero de hecho la gente habla de eso todo el mundo habla de mí gracias a eso soy conocida entonces recibir y divertirte ir más allá de todo nunca le hagan mal de vos hablan mal de ellos además los juicios hablan de las personas que los emiten y no de vos siempre es una mentira que la gente usa para controlarte y habla de la persona que lo emite de su universo eso lo sabés entonces es gracias pero gracias por tu juicio realmente gracias porque gracias a ese juicio ¿cuánto dinero tuve? ¿cuánto recibí? ¿cuánto creé? ¿cuánto me hice conocida? yo no sé o sea si podés usar todo a tu favor realmente ¿qué más es posible? entonces siempre me acuerdo el ejemplo de Marilyn cuando la acusaron de Marilyn Monroe cuando la acusaron de que se había puesto un vestido que parece una bolsa de papas que la acusaron públicamente los canales de televisión y ella lo que dijo o sea no dijo nada le preguntaron ¿quiere declarar algo? y al otro día o a los dos o tres días que no apareció declarando nada todos la reventaron de que se había puesto un vestido que parecía una bolsa de papas y que era horrible imagínense todos los portales los diarios de esa época la tele ¿qué hizo la chica? ¿qué hizo la mina? que la tenía clara se hizo una sesión de fotos con una bolsa de verdad una bolsa de papas de verdad de alpillera increíbles las fotos y agarró y las pegó en toda la ciudad de lo que sea las sacó y ella en todos lados y dijo miren sí era una bolsa de papas pero si están deslumplantes porque están su cuerpo su cola todo vos la mirabas su panza en la bolsa de papas era entonces eso es una una respuesta con altura ¿sabes qué? sí soy una bolsa de papas porque quiero porque puedo imagínense hacer esa energía ¿qué es que te juzgan hacer una campaña? agarrar el juicio y hacer una campaña ¿qué es que te juzgan? si tienes razón me puse una bolsa de papas miren miren cómo me queda y todos dicen ah le queda hermoso bien buscan las fotos pueden buscarla que pone club preciosa siempre con la bolsa de papas decías no entonces eso es altura entonces siempre que te juzgan es te resbalas seguís y después hasta puedes crear que seguramente creas con esos periodistas seguís no es relevante ¿sí? no es relevante entonces avanzás y eso es dinerito si podés recibir los juicios es dinero 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 si no podés recibir rechazás hay dinero entonces no solo que te juzguen es que lo recibas ¿eh? y que estés dispuesto a ser juzgado bueno gracias a todos por estar aquí muchas gracias tenemos la noticia de que este martes no el otro es ¿no? sí martes no jueves ¿qué día puse? martes sí martes creo que vayó 18 si no me equivoco sí martes va a venir David yay al club del dinero así que estoy muy contenta muy agradecida va a hablar en español va a hablar en español yo quería poner la traducción me dice no en español perfecto fue muy interesante porque él habla en español pero la persona con la que tuve que coordinar para armar todo habla en inglés y me dice traducir vos así que yo traducía un poco digo yo siempre tan interesante y fue muy divertido obviamente después me dice no puedo ir al club también me dice solo que hablo en inglés le digo bueno de negocios y dinero le digo bueno estás invitada ya que hablamos tanto porque a lo mejor hablamos un montón en inglés les digo que interesante o sea yo digo claro era más fácil que me llame él dice no habla con ella perfecto en inglés como dos horas hablando para coordinar los horarios si era la hora a Austria si era Viena si era yo que sé fue muy divertido fue más divertido eso les digo ya de movida y así que capaz que también ella venga al club se autoinvitó dice yo quiero ir bueno si te gustaría venir contanos de negocio y dinero buenísimo así que posiblemente también esté ella invitada que más es posible él es el abogado de Access exactamente y dale está dando estas clases de la riqueza correcta la introducción la intermedia y se está formando esta especialidad que yo quiero tomar voy a tomar en realidad tendré eso entonces nada es algo que me interesa que está con Shannon me interesa muchísimo siempre me interesó el tema de la riqueza sabrán así que esta especialidad me fascina ya de movida así que bueno él seguramente también promocionará su clase de introducción o su clase intermedia toda la riqueza me parece buenísimo le dije claro que sí así que qué más es posible ahora gracias a todos los que unieron hoy los que lo verán en el futuro y nos vemos mañana disfruten descansen y si tienen el libro para mañana mejor salir final y y y Gracias por ver el video